¿Qué tal amigos? Cerrado el capítulo de Clásicas y ahora ya nos centramos en las grandes vueltas. Vaya cómo ha terminado la temporada de Clásicas con ese monumento, con la decana, la Lieja, Bastón Lieja, de la que vamos a hablar largo y tendido esta noche en Twitch. 9 de la noche, hora española, 2 en Colombia y en Ecuador. Tenéis aquí abajo, en la descripción del vídeo, el enlace para nuestro canal de Twitch, las estrategias, en qué fallaron, bueno, hay un montón de cosas de las que hablar, así que os esperamos esta noche en Twitch porque ahora toca hablar de la vuelta de Superman López, de Miguel Ángel López a la carretera. Mañana en el Tour de Romandía en Suiza vamos a ver sobre la bicicleta al fichaje más importante, diría yo, de esta temporada en el ciclismo. Recuerda darle al botón de suscribirte porque queda una semana para que empecemos con la previa del Giro de Italia. Favoritos, recorrido, sensaciones, hay muchas cosas que hablar de la primera gran vuelta de la temporada, así que dale al botón de suscribirte, activa la campanita para que te avise cuando empecemos a publicar esos vídeos y un like enorme a este vídeo porque vuelve Superman López. Desde el 3 de octubre de la temporada pasada, y mira que todo terminó tarde, pero desde el 3 de octubre de la temporada pasada no compite por esa caída, ese abandono en esa contrarreloj del Giro de Italia, creo que todos lo recordaréis, fue una caída bastante aparatosa sobre la cabra, sobre la bicicleta de contrarreloj, le obligaron a parar, tuvo que operarse, bueno, todo quedó en un susto más que nada porque no tuvo lesiones muy muy graves y es verdad que tuvo un tiempo de reposo y esa fue su manera de despedirse de Astana, que era la gran noticia, porque venía de haber perdido el podio en una crono fatídica en el Tour de Francia, muy mal resultado de Superman López que de ser tercero pasó a terminar sexto el Tour de Francia, cerró con abandono en el Giro de Italia, muy malas sensaciones y se anunciaba su fichaje, el bombazo, el fichaje por el Movistar que a todos nos dejaba descolocados y que veíamos evidentemente en el plano deportivo como el gran fichaje de la temporada en el ciclismo, luego vino lo de Hirsi que también revolucionó bastante, pero no hemos visto nada de Miguel Ángel López porque fue llegar a España y se contagió de coronavirus. La mala suerte además fue doble porque vino a España para la primera concentración con Movistar en Almería, se iba a hacer ahí también la presentación oficial del equipo y él llegó habiendo dado negativo en una prueba de PCR antes de coger el vuelo de Colombia hacia España y le pilló aquí Filomena, que fue un temporal fatídico, hacía muchísimo frío en Madrid, muchísima nieve, estaba todo bloqueado, no se podía mover nadie, entonces no podía viajar a la concentración con sus compañeros, le pasó a varios ciclistas en ese fin de semana del 12-10 de enero, pero contrajo el coronavirus, se contagió por la COVID en esa estancia en Madrid, dio positivo y tuvieron que cancelar todos los planes. Vuelta para Colombia tres semanas después del positivo, empezó a entrenar, empezó a encontrar ya buenas sensaciones, aunque al principio siempre ha reconocido que tenía bastante fatiga, bastante cansancio y desde entonces, desde el mes de enero, no hemos visto nada de Superman López, que ha estado entrenando, preparándose, recuperándose en Colombia para volver a competir ahora, casi en mayo, en este Tour de Romandía. Lo que sí conocemos es por dónde va a avanzar el calendario del colombiano después de Romandía, que serán Mallorca, Andalucía, Dauphiné, a Bichamán con Suiza, pero yo creo que no le puede dar para hacer las dos seguidas, y después el Tour de Francia, que es el primero de los grandes objetivos de la temporada, después los juegos y después la vuelta. Esa es la temporada muy comprimida que va a tener Superman López desde el día de su debut, pero tiene tiempo para ir progresando en la forma física, no sé si para llegar al 100% al Tour de Francia, pero lo va a intentar. Creo que Miguel Ángel López ha elegido una buena carrera para volver a la competición, porque este Tour de Romandía, que empieza mañana, tiene seis etapas. La primera de ellas es un prólogo con trilogio individual de 4 kilómetros, pero las otras cinco son bastante montañosas. No tienen altos puertos, salvo en la etapa reina, pero se afrontan más de 13.000 metros de desnivel a lo largo de las seis etapas. Y además no tiene grandes nombres del Giro de Italia, salvo Marc Zuller, que me sorprende bastante que vaya a correr este Tour de Romandía, después de no haber tenido un gran inicio de la temporada, después de que Movistar no haya estado en el Tour de los Alpes, cuando no hay grandes nombres del Giro de Italia en esta carrera, que Marc Zuller, que parece el líder claro del equipo en Italia, venga aquí a correr, creo que es una imagen de que no ha tenido las mejores sensaciones al inicio de la temporada y quiere recuperar el tiempo perdido, pero me parece raro, porque hay otros que han optado por no correr directamente, como Egan Bernal o Evenepul, que van a llegar directamente al Giro de Italia. Así que, con una participación más centrada en el Tour que en el Giro, y con un buen recorrido, un recorrido montañoso, con dos contrarreloj incluso, creo que le puede venir bien a Superman para saber su nivel en este momento. Quitando el prólogo, que son esos cuatro kilómetros contra el Crono, en el que hay una ascensión final, nada complicada, las tres primeras etapas son muy similares. La primera etapa es una etapa con un circuito, al que le dan cuatro vueltas, por el paso, son dos cotas que no son realmente duras, ni muy largas, entonces, bueno, es una etapa para intentar que los sprinters que haya en el pelotón busquen la victoria de etapa, se coronan por última vez a unos 23 kilómetros de la línea de meta. La segunda etapa, sí es verdad que tiene más cotas diferentes, de distintas longitudes y pendientes, pero hay un puerto, sobre todo, de primera categoría, en el tramo final de la etapa, que son 8 kilómetros al 7% medio, que ahí igual sí vemos algo más decidido, ¿no? Pero creo que la lucha por la general va a estar muy abierta en estas tres primeras etapas, porque la tercera vuelve a ser otro circuito, con tres pasos por dos cotas. La última, sí es verdad que son dos kilómetros y medio al 8%, que está bastante bien, y se corona a 11 kilómetros la última vez de la línea de meta. Pero, como os digo, yo creo que estas tres primeras etapas del Tour de Romandía son para pelear la etapa, para meterse en fuga, para que haya cambios de líderes, no creo que haya un dominador claro en estos tres primeros días. Sí me parece muy interesante la etapa reina, la cuarta etapa de esta edición del Tour de Romandía, la quinta, si cuentas el prólogo, que son 161 kilómetros con más de 4.000 metros de ascensión en la etapa, y con un final en alto en Zion 2000, que es el puerto en el que se termina a 2.090 metros de altitud, 20 kilómetros de ascensión al 7,6% medio, con tramos del 11% en algunas ocasiones, y hay otros dos puertos de primera en el perfil. El anterior, por ejemplo, son también 13 kilómetros de ascensión, así que esta cuarta etapa del Tour de Romandía sí me parece realmente importante, y aquí deberíamos empezar a ver quién es el claro favorito para ganar la carrera, aunque el último día hay una crono que puede hacer saltar todo por los aires. Y la crono final le va bien también a Miguel Ángel López. Son 16 kilómetros, 200 metros de un perfil, como estáis viendo, muy quebrado. No es para nada una crono de especialistas, así que para que Miguel Ángel López se vuelva a motivar con las Contralog, es el mejor momento, ¿no? Además han añadido una subidita de 700 metros en pavé al inicio de la crono, que a ver qué tal sale el experimento, pero como veis, perfil muy quebrado. En esta crono final de 16 kilómetros, 200 metros. Y como os decía antes, mirando la prelista, todavía no tengo la lista oficial, estoy grabando antes de que la publiquen, parece que los nombres que van a estar en el Tour de Romandía son todos centrados en el Tour de Francia, ¿no? Por Ineos, Richie Porte y Geraint Thomas aparecen en la prelista. Por el Jumbo Visma, Steven Kreisbach y Sepp Kuss. Está también por ahí Lennart Kampna del Bora, que a lo mejor es un nombre a apuntar, porque le van muy bien este tipo de recorridos. Es buen kroner, es buen escalador y ha empezado como un tiro la temporada. Está por ahí Chris Froome, que bueno, en el Tour de los Alpes se ha metido ya en una escapada, ¿no? Para demostrar que poco a poco va recuperando sensaciones, pero muy, muy lejísimos, ¿no? De su grandísimo nivel van a estar los suizos, Marc Hirsi, Estefan Viseguer, evidentemente corren en casa, pero creo que la liciente principal es la vuelta de Miguel Ángel López. Casi ocho meses después de su abandono en ese Giro de Italia de la temporada pasada, podemos ver qué tal está. Creo que es una carrera en la que puede dejar algún destello, alguna cosita, es verdad que no se le puede exigir ganar desde el día uno, pero me parece un buen momento y una participación adecuada para que Miguel Ángel López empiece a dar rendimiento a Movistar Team en esta temporada 2021. Que no se os olvide, luego a las nueve de la noche hora española, dos en Colombia y en Ecuador, estamos en directo en Twitch analizando todo lo de la Lieja Bastón Lieja. Tenéis ahí abajo el enlace a nuestro perfil de Twitch para que os conectéis al directo, que siempre lo pasamos muy bien y creo que hoy no va a ser menos, porque hay que hablar de ese cierre con un monumento espectacular como la Lieja Bastón Lieja. Os recuerdo que le deis al botón de suscribir porque la semana que viene, el lunes que viene, empieza la previa del Giro de Italia aquí en a pie de Puerto. Recorrido, favoritos, sensaciones, todo lo que tenéis que saber del Giro de Italia antes de que empiece el próximo 8 de mayo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!